Mierda Buenas ¿Cómo andas? Muy bien, ¿usted? Bien Che, la otra vez Tiraron acá... Mierda, sí Mierda Sí Y una cosa envuelta también Sí, el diario Ah Mirá vos Entonces había como un vómito y mierda, no sé qué hicieron No, mierda era así Justo ahí en la puerta, en la entrada Te sobra un pucho, ahora te lo devuelvo Ahora voy a comprar Sí, no hay problema Gracias ¿Querés jugado? Tengo, tengo Hijo de puta Yo vi la movida Pararon dos pibas y un pibe acá Y un tachero como la otra vez Hace un tiempo habían hecho lo mismo Y me agarré con un pibe que cartoneaba, que no es de acá Tengo la mejor con los cartoneros Pero este pibe que apareció no era de acá y vino a tirar algo Como una vez me afanaron unas cartas ahí Era todo por movida política era Me tocaron el timbre para hacer de cuenta que había aviso de que me llevaba una carta Pero no me la entregaba, pero no me la entregaba el mismo cartel ¿Qué hiciste? Sí, sí Buen día Buen día La madrugada lo tiraron A la noche Pasaba media noche Madrugada va así, porque eran como las 3, 4 de la mañana ¿Tienen bolichas acá? No, para un taxi abrió el baúl y todo Para un taxi ahí para tirarlo Sí, también una vez Habían hecho una movida así los que venían de acá a la vuelta de Joe's Vos a la tarde no estás nunca, ni siquiera los días de semana, ¿no? No, no, me dijeron que no, no Estoy de 8 a 12 en la noche ¿Y vos estás recibiendo la correspondencia? Sí Listo Todo voy tirando cuando estoy No, todo bien, sí, 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 ya sé Te agradezco Papás tendría que venirse un día a la tarde y... No, no, todo bien, pero no, no, no No, cómo vas a venir si se te... Si te están pagando mediodía no vas a venir a la tarde, ¿no? No, cómo vas a venir a la tarde, no vas a venir a curar gratis Hola, buen día Hola, buen día La onda mía yo tenía jornada completa a las 8 horas Y también por el tema de seguridad también que a veces queda muy bien con sol Sí, igual acá el tema de seguridad en los edificios es muy raro que te entren si no tenés a alguien adentro Sí, sí O si no estás armado con seguridad con pasando la guía ¿Cómo andabas, ayer? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahora te agarro lo otro, pero lo demás sí Ah, vale, vale ¿Subo? Dale, 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 dale Después te había pedido una bolsita para que quede todo limpio arriba Dale, buenísimo, ahora te la agarren ya te dejo seguir laburando cuando robaron acá la vuelta estaban arreglados con el seguridad y con el encargado nocturno o sea, no con el de un tipo de... como tenían dividido una suplencia ahí también y el nocturno era el nocturno era el que estaba antes del que lo reemplazó o sea que quería volver o le dijeron que no iba más si el tipo dijo, bueno, si me voy a la mierda los cago así que no, generalmente no puedo acá es muy difícil entrar si está todo lleno de cámara todo lleno de cámara y todo lleno de la red nos vemos, che dale, nos vemos dentro un rato no, no y y y y y Gracias por ver el video.